A continuación el mago intentará impresionar a su joven dama con el peligroso juego de la ruleta. Pero en lugar de un arma cargada, usará este afilado utensilio de acero inoxidable. Por favor, no intenten esto en casa, aunque el mago es un profesional entrenado, este es un truco que puede tener resultados desastrosos. Con el utensilio, con la punta hacia arriba en una base circular, ya pueden ver lo peligroso que es ese truco, y aún no ha llegado la parte aterradora. Hay otras bases idénticas. Le pide a su asistente colocar vasos de poliestireno sobre cada una de las bases y sobre el utensilio para esconderlo de la vista. Luego, ella mezcla los vasos para que el utensilio sea imposible de detectar. El utensilio es volteado para que ella haga lo suyo. Normalmente, un voluntario sería seleccionado al azar de la audiencia. Como estamos en su bodega secreta, la asistente lo reemplaza. A ella no se le ha dicho en dónde poner el vaso con el utensilio. Ella los alinea y luego comienza su trabajo de mezclarlos. ¿Pueden seguir el utensilio? El mago está de espalda a ellos, por lo que no tiene ni la más mínima oportunidad. La asistente está segura de que están mezclados y se lo hace saber. E intentará encontrar el utensilio eliminando cada vaso aplastándolo con su mano. De nuevo, de verdad les advierto, no intenten esto a casa. El primer paso no es aquí, gracias a Dios. Aún quedan tres. Escogió sabiamente. Tampoco está aquí, quedan dos vasos. Tiene probabilidades del 50%. No puedo mirar, pero a mí no me pagan para ver a otros lados. No está ahí, ahí está. El mago se las ingenió para mantener sus manos intactas. Cuando el truco comienza, el mago nos muestra este utensilio que es real y muy afilado. Le pide a su asistente esconderlo bajo el vaso y mezclarlo con los otros tres. Haciendo imposible ubicarlo. ¿Cómo hizo el mago para encontrar el utensilio sin enterrar su mano en la afilada hoja? Aquí están los secretos. El primero está en la base que sostiene el utensilio. Todas las bases son idénticas, excepto la que sostiene el utensilio. Antes de comenzar el truco, el mago pegó un pequeño pedazo de hilo de pescar al fondo de la base, permitiendo que se asome un centímetro. El mago pone el utensilio en esta base para poder diferenciarlo de los demás, con la ayuda del diminuto hilo de pescar. Aún con la taza cubriendo, aún cuando ya saben que está ahí, el hilo es muy difícil de ver. El inocente voluntario no tiene ni idea de que está ahí. El mago añade una pausa dramática para elevar la atención, pero él ya sabe dónde está el utensilio. Ahora ya saben el secreto, pero recuerden, no intenten esto en casa.